¿Qué es lo que garantice las salidas de campo para esta facultad? Y también el tema de las optativas y de las prácticas profesionales asistidas, que son materias también que tienen la mayoría de las cargadoras acá, que sí o sí necesitan convenios con otras empresas de afuera. Esos convenios tienen vencimiento y ya caducaron y no se renovaron. El tema del trabajo de campo abarca varias cuestiones. En primer lugar, yo escuchaba a una candidata decana de la facultad que decía que lo ideal era que cada carrera organice trabajos de campo que abarquen a varias materias, o sea, interdisciplinarias o intercátedras, y que se aproveche, se potencie una salida al campo para ver cada uno los aspectos que incumben a cada una de las materias. Esa es una buena forma de organizarlo. Pienso que tiene que haber presupuesto suficiente para el trabajo de campo. Pienso que tiene que haber una, no sé si una descentralización del uso de vehículos, pero por lo menos una desburocratización de los vehículos, que le sale muy, que digamos son trámites que pueden ser un poco complicados. Cuando el estudiante promedia su carrera y se va acercando a la finalización, se acerca esa otra sombra, que es el recibirse y tener que acceder al trabajo. Esa es una preocupación grande de los estudiantes y también de nosotros. Nosotros nos damos cuenta que tenemos que tratar de prepararlo, de darle las mayores herramientas posibles a los estudiantes para que puedan acceder lo más naturalmente posible al mundo del trabajo. Cuando yo digo respaldo académico me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuestiones directas. Hacer convenios con entidades, con entidades públicas, municipalidad, provincia, nación, ministerios y también con entidades privadas para que hagan muchas más horas prácticas en todas sus carreras. Prácticamente todas las carreras necesitan prácticas, prácticas profesionales, porque el día que se reciban van a tener el título, pero además van a tener el camino práctico hecho en campo para poder desarrollar su profesión. Esa es una cuestión directa con la que podemos trabajar con ellos y sobre lo que podemos trabajar. Esas prácticas tienen un presupuesto en la universidad que creemos que es insuficiente. Tenemos que aumentar el presupuesto que destinamos a las prácticas curriculares porque para hacer una práctica, por ejemplo, en ciencias naturales, los estudiantes tienen que salir al campo y la universidad tiene que tener la posibilidad de pagar los gastos del estudiante que sale al campo. Yo creo que no es una inversión, es una buena inversión para la universidad y no es tan alta comprar, adquirir por licitación vehículos que se adapten a las necesidades del trabajo de campo. Eso creo que va a mejorar muchísimo la cuestión. Y creemos que después de las prácticas curriculares, que son requisitos que están dentro de la carrera, el estudiante tiene que poder hacer pasantías en empresas o en instituciones que permitan al estudiante hacer alguna tarea vinculada con su futuro profesional. Esas pasantías ya son rentadas, son productos en general de convenios y la universidad tiene que salir fuertemente al medio a gestionar esos convenios. Otra cuestión es el tema bibliotecas. Tenemos que modernizar la biblioteca, llenarla de libros, y cuando digo llenar de libros no me refiero solo a libros físicos, sino también libros digitales, modernizarlas, hacer que el acceso a la biblioteca sea mucho más fácil utilizando tecnología, algo que hice yo en mi biblioteca de ciencias económicas, que es una de las más modernas de la universidad. Gracias por ver el video.